Damn Este tutorial es patrocinado por las figuras posables para diseño LUNO Figuras articuladas de colección para la referencia de poses en personajes Distribuido por Norcos Technologies ¿Qué hay carnales? Bienvenidos, bienvenidos a Ilustrin con Iván Gallegos Mi nombre es Iván Gallegos y comenzamos Carnales y carnalas Porque siempre me regla Muy bien, carnales y carnalas El día de hoy ya estamos en esta segunda parte de esta calavera Le recuerdo en el video pasado Esta calavera la trazamos a mano Es la calavera de un isotipo que va a formar parte de un logotipo Espero que conozcas la diferencia Ya creamos esta calavera La vamos a trazar con ayuda de ilustrador Vamos a limpiar este boceto Recuerda que te comenté que en este video te iba a mostrar Como quitarle la línea roja para que nos quedara la línea azul Y esto es lo que vamos a hacer Y te anuncio, carnal, que fueron muchas las peticiones para el tercer video Donde explico lo que es un brief Donde explico qué preguntar, qué no preguntar Así es que espera ya este tercer video Si tú no viste la primera parte Está apareciendo aquí Y te la dejo en la descripción Muy bien, carnales Comenzamos Muy bien, carnales Ya estamos aquí con el boceto de esta calavera Con mucho, mucho flow Que habíamos creado antes Entonces, lo que vamos a hacer Va a ser simplemente Ya arrastré esta calavera Y lo que vamos a hacer antes Le vamos a dar niveles Para eso necesitamos duplicar el fondo Le vamos a dar niveles con Command L O Control L Y vamos a intentar Que estas líneas sean un poco más limpias Ok, en el video pasado Fui muy puntual Por qué utilizar el color rojo y el azul Se los iba a decir hasta ahorita Entonces, la magia está aquí Vamos a intentar desaparecer De la manera más correcta el trazo rojo Así es que vamos a dar Command U O tono y saturación Command U O control U Y, perdón Command U Y en el apartado Donde tú puedes elegir Los colores Nos vamos a ir hacia los rojos Y simplemente Vamos a bajar la saturación Y subir un poquito La luminosidad Y ha desaparecido Mágicamente Este color rojo En este caso No tuvimos muchas líneas de encuadre Pero es un truco Bien, bien Cómodo Para eliminar Todo, todo Todo el El borrado Que tenemos aquí Vamos a repetirlo Command U Nos vamos a ir hacia los rojos Y vamos a eliminar Toda la saturación Y a subir un poquito La luminosidad Y está perfecto Listo Muy bien A mí me gusta Colorear siempre Esto de un solo color Normalmente tomo Uno rosa Que es lo que me permite Crear ya un trazado O un entintado digital De manera más correcta Así es que Nos vamos a ir a Imagen Ajustes Sombra e iluminación Siempre teniendo Perdón No es sombra e iluminación Perdón Imagen Ajustes Mapa de degradado Disculpen ustedes Y nos vamos a ir Seleccionando por aquí El color rosa Y el blanco del fondo Y simplemente Le vamos a dar ok Ya tenemos por aquí Las líneas Listas Y perfectas Movimos un poquito Por aquí Los niveles Para que quedara Más limpio Y ya tenemos lista Esta calavera En tres pequeños pasos Eliminamos Nuestras líneas De guía De una manera Bien Bien Sencilla Ok carnales Entonces Vamos Vamos a digitalizar Ok carnales Ya estamos aquí En ilustrador Vamos a abrir Una capa Y la vamos a renombrar Como boceto Y vamos a pegar En esta capa Ya nuestra Nuestra calavera Bien Flow Y vamos A centrar Muy bien Vamos a bloquear Esta capa Antes de bloquearla Perdón Vamos a bajar La opacidad Al 50% La bloqueamos Y en la parte de arriba Le vamos a poner Line Art Y vamos a comenzar Vamos a comenzar El trazado Te recuerdo Yo estoy trabajando Con una tableta Huion H610 Pro En este caso El trazado De esta calavera La vamos a hacer Con la pluma Así es que Siéntete libre De utilizar Tanto tu tableta Como Como tu mouse Para hacer Ya este trazado Muy bien Vamos a trazar Solamente Una pequeña parte De la calavera En realidad Va a ser Un sistema Muy repetitivo Por lo que Te la voy a poner Te la voy a pasar En cámara rápida Para que tu No te me aburras Y podamos Podamos avanzar Y este tutorial No se haga No se haga Tan grande Lo que vamos a utilizar Son pequeños Pequeños valores Que vamos a tratar De buscar Siempre La uniformidad La uniformidad De esta línea Esto quiere decir Que vamos Vamos a utilizar Cierto Cierto valor De línea Tanto como Para la parte De afuera Como para la parte De adentro Así es que Siempre Siempre hay que buscar Que estas líneas O más bien En este logotipo Estamos buscando Una línea Muy limpia Una línea Muy pulida Que Vamos a utilizar En este caso En un Grosor De nueve puntos Esta es una línea Que se ve Bastante Bastante bien Y vamos a utilizar Las líneas interiores En seis puntos Para que tengan Esta variación Variación de línea Y lo que vamos a hacer Un poquito Es utilizar Utilizar Las aristas Como ya lo hemos hecho En videos anteriores Como en este caso Vamos a trazar aquí Un poquito La gorra Vamos A acercarnos Para que sea Más evidente Entonces Simplemente Lo que vamos a hacer Es este trazado Lo vamos Vamos a completarlo Para que ustedes Vean De que es Lo que yo me refiero Que es lo que yo me refiero Con que termine Necesitamos que este trazado Termine en puntita Como lo vamos a hacer Vamos a seleccionar Nuestra línea Nos vamos a ir a objeto Expandir Relleno y trazo Que es lo que sucede Mi línea Se convierte De un trazo Ya a un objeto Vamos a regresarlo Para que vean Ustedes Ustedes La diferencia Vamos a seleccionar Nuestra línea Objeto Expandir Le vamos a dar ok Entonces Que es lo que sucede Cuando yo tecleo Control Y O Command Y Que es mostrar Las líneas La parte que yo expandí Que sería Esta de aquí Ya es un objeto La parte que no expandido Es una línea Entonces Esto es lo que vamos a hacer Seleccionamos Damos expandir Y vamos a eliminar Estos pequeños Noditos Ya con La pluma O con El atajo Rápidez La letra P Y vamos a eliminar Estos noditos Y nos queda De una manera Bien fácil Y bien sencilla Estos Terminaciones En punta Y narista Que en lo personal Me gustan mucho Y hacen De nuestra De nuestra Ilustración Una ilustración Con mucho carácter Con un estilo Muy vectorial Muy grafitero Muy flow Que es lo que estamos Buscando En este Isotipo De la calavera Muy bien carnales Vamos a poner Este video En cámara rápida Para que No se me aburran Y Al final Regresamos Ya para explicar Sobre que nos basamos Y En que estamos Buscando Hacer sentir A nuestro receptor Con Esta calavera Muy bien carnales Ya volvemos ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Como ustedes ya lo han visto. Pero, ¿qué es lo que sucede? Imagínense estar repitiendo estos círculos. En vez de repetir estos círculos, lo que vamos a hacer es abrir un patrón de motivo. Este es un patrón de motivo que yo utilizo a menudo en mis ilustraciones. Es un patrón de puntitos que nos ayuda a crear la sensación de que tenemos un puntillismo bien sencillo y bien fácil de hacer. Lo que vamos a hacer es, vamos a rodear nuestra figura, nuestro pañuelo, tal cual como si lo quisiéramos colorear. En este caso, vamos a terminar de hacerlo aquí. Y vamos a colorearlo de un color rojo para que se note qué es lo que vamos a hacer. Vamos a mandarlo hacia el fondo. ¿Y qué es lo que sucede? Ya tenemos nuestro pañuelo, pero vamos a abrir nuestro motivo. Vamos a abrir nuestro apartado de muestras. Si ustedes no tienen esta ventana abierta, vayan a ventana y seleccionan muestras. Ok. Dentro de muestras nos da estas opciones en este triangulito y estas pequeñas líneas que tiene aquí. Hay que clickear aquí y nos vamos a abrir a biblioteca de muestras, motivos, gráficos básicos, gráficos básicos, motivo 2. Y nos aparecen estos motivos y simplemente hay que checar el motivo que más se pueda ajustar a lo que nosotros queremos. Hay muchos motivos que nos ahorran un montón de tiempo. Y que nos ayudan ya a evitarnos el estar repitiendo, repitiendo todos, todos estos pasos. Muy bien, carnales, ya hemos llegado hasta el final, hasta el final de este tutorial. Creamos esta calavera, es un isotipo a partir de un logotipo. Y les recuerdo y les reitero la importancia, la importancia de trabajar sobre un brief para aquellos que lo han estado pidiendo. Un brief es un documento, es un documento donde aterrizamos, se puede decir, las ideas del cliente, la ideología de la marca. O lo que queremos comunicar a partir de pequeñas preguntas o es una pequeña entrevista, ya sea presencial y por lo normal siempre es escrita. Pero esto es tema de nuestro siguiente video. Muy bien, carnales, yo me despido. Mi nombre es Iván Gallegos. No se olviden de trabajar siempre bajo un brief, ya sea en diseño, ya sea en ilustración. Pero, como les repito, esto es tema ya de otro video. Y recuerden apoyar este proyecto que estamos compartiendo con ustedes. Por favor, denle like, háganme saber sus comentarios y por favor, compártanlo con sus amigos. Esto me ayuda a traer contenido de mayor calidad. Muy bien, carnales, mi nombre es Iván Gallegos. Nos vemos. Bye, bye.